Con Jorge Camargo, Jorge Camargo es experto, consultor en materia de comunicación política, él fue vocero de varias instituciones, entre otras la Suprema Corte de Justicia, actualmente es colaborador en el periódico Excelsior, a quien agradezco mucho Jorge, que aceptes a bote pronto esta invitación para comentar lo que acaba de suceder. ¿Cómo estás Jorge? Muy buenas tardes. Gracias Jorge, pues te escuchamos, ¿qué opinas de todo esto que ocurrió? Tú acabas de publicar que se imponen la razón y el derecho. Justamente esto es algo que se debe celebrar, no porque haya perdido ambos candidatos, sino porque prevalece el Estado de Derecho, la resolución del tribunal fortalece no solo al tribunal, sino también al INE que ha estado bajo un ataque de inconstitucionalidad constante a las instituciones democráticas y creo que esto lo que hace es fortalecer, Pepe, la ruta que todos los mexicanos hemos construido a lo largo de muchos años, así que consta, de construir instituciones verdaderamente independientes en materia electoral y dejar en el pasado todas estas malas experiencias, terribles experiencias del pago electoral. Se imponen, insisto, lo que tú dices, la razón y el derecho, también escribes, Morelos descansa en paz, ahora el chantaje de Morena que se queda sin candidatos en Guerrero y Michoacán. Sí, Pepe, porque muy probablemente, como tú mismo lo has dado cuenta, se anuncia movilización en contra de estas autoridades, me parece que eso no habla de un comportamiento ni un compromiso democrático que paradójicamente fue el que produce que Morena llegue a la presidencia de la República. Entonces, pareciera que ya estando en el ejercicio del poder, este partido político lo que hace es minar esta parte tan importante que había quedado, de alguna manera, muy lastimada por la constante, digamos, un ataque constante a las instituciones democráticas del país, y la independencia y el equilibrio de poderes. Entonces, como bien tú dices, convocar a mohacas y manifestaciones, bueno, como parte de todos los derechos de los mexicanos, pero de ahí a atacar a las instituciones que son lo que legitima el Estado mexicano. Cuando Félix Salgado Macedonio anuncia para mañana una manifestación en la Alameda, Granados, Maldonado, de Chilpancingo a mediodía, y donde afirma que la última palabra la dice el pueblo, con el pueblo todo y sin el pueblo nada, ¿lo consideras eso un chantaje? Me parece que sí, muy probablemente el candidato no tendrá opción más que la de acompañar a un candidato que Morena pueda designar, y acompañarlo en todos los actos para tratar de generar una rara de ingreso para el partido y no, obviamente, para el otro candidato. Sin embargo, bueno, siempre está esa tentación que hemos visto y que lastima a los mexicanos y que han creído en la democracia de querer, de alguna manera, limitar y crear toda una narrativa de fraudes electorales mucho antes de las elecciones, y que eso lo hemos dejado en el pasado, y que hoy Morena, estando en la presidencia de la República, pues justamente confirma que la democracia en nuestro país funciona. Pues te agradezco, Jorge Camargo, a bote pronto habernos aceptado esta invitación y compartir tu análisis con la audiencia de Grupo Fórmula también. A tu suerte, en este época, no gustes. Un saludo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx